¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, básicamente, si entramos al perfil de cada jugador, vamos a poder ver aquí un pequeño campo en el que vemos la valoración que el jugador tendría en cada una de estas posiciones. Es tan simple como venirte aquí, ver a Kylian Mbappé y decir cuál es la posición en la que se suman más puntos. ¿De portero? 18 más 3, 21. Va a ser que no. ¿De central? 54 más 3, 57. No, tampoco parece. ¿De lateral o de medio centro defensivo? 66. ¿De carrilero? 70. ¿De medio centro? 84. ¿De medio derecho o medio izquierdo? 92. ¡Ojo! Ahí ya es incluso más de la que tiene él originalmente, que es 91. ¡Ojo que ahí puede haber cositas! También de media punta, 92. Tiene buena pinta. De extremo o de segundo delantero, tiene 90. Y de delantero centro, tiene 92. Es decir, Kylian Mbappé, que aparece como delantero centro, tiene como mejores posiciones 3. Hay 3 posiciones en las que tiene la misma valoración. Medio derecho, medio izquierdo, MCO y delantero centro. Son las 3 posiciones en las que Mbappé tiene 92 de media, tiene su máximo de media. Si lo juegas de extremo, pues va a tener menos. De extremo tiene 90. Y ya está. Es que es así de simple. Funciona así de simple. Esto lo puedes hacer con cualquier jugador del juego. Te vienes con Lionel Messi. Y Lionel Messi, pues... ¿Dónde es donde más destaca? Vemos que en su posición es extremo derecho. De extremo derecho tiene 90. Pero si lo pones el segundo delantero, tiene 91. Y si lo pones MCO, tiene 92 más menos 1. Esto del más menos 1, la verdad, que no sé muy bien qué significa. Si lo cambias a MCO, va a subirte de media. Te lo garantizo. Al menos va a subirte a 92 de media. Y, como digo, esto del más menos 1, sinceramente. No sé si dependerá de estados de forma, de la edad que tenga el jugador en ese momento. No lo sé. Lo normal es que te salga con 92 de media si lo cambias a MCO. Nada más iniciar el modo carrera. Hombre, si lo cambias en la tercera temporada, no te va a salir porque ni siquiera va a tener 91 de media. Habrá bajado. ¿Vale? Pero, ¿me entendéis, no? Esto lo podéis ver con cualquier tipo de jugador. Y esto es lo más simple. Esto es lo más sencillo. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que le da pereza de coger el móvil o el ordenador, meterse en la web de eso de FIFA y mirarlo. ¿Cómo puedes mirarlo? Pues es que también puedes mirarlo dentro del juego. Si es que es muy fácil. Vamos a verlo dentro del juego. Vamos a hacer un ejemplo práctico con la serie que tengo con el Tottenham. ¿Vale? Este es el equipo del Tottenham. Esta es la plantilla del Tottenham. ¿Qué pasa si yo juego a Goyori y si lo pongo de central? Que pierde 56 puntos de media. Si lo pongo aquí, pierde no sé cuánto, pierde no sé cuánto. Vale. A lo que quiero llegar es que, cogiendo un jugador. Así, seleccionas al jugador y empiezas a cambiarlos con otros en otras posiciones. Al final vas a encontrar cuál es la posición en la que tiene más media. Es que es tan simple como esto. Es tan simple como esto. En este caso estamos jugando un 3-4-1-2. Vale. Eric Dyer, defensa central. Aquí tiene más 4. Si lo pongo de centrocampista y pierde menos 8, pues es mejor central que centrocampista. Si pierde 14 aquí, pues es mejor centrocampista que medio derecho. Pero sigue siendo mejor central que en esas dos posiciones. Y lo mismo con el resto de posiciones del campo. Cogemos a Heuminson. De medio izquierdo tiene un más 2. De media punta también tiene un más 2. Misma calidad en la posición de MI que de MCO. Y de delantero, ese más 2 lo pierde. Es decir, es peor delantero-centro que MCO o que medio izquierdo. Es tan simple como esto. Chicos, si no queréis liaros, no queréis meteros en la web de South FIFA, no sé qué. Para identificar la mejor posición de un jugador, basta con coger a un jugador y ponerte a mirar por el campo. Oye, ¿qué hay de delantero? Más 4. Aquí, 0. Mejor delantero. Aquí, menos 4. Mejor MCO que MC. Pero mejor delantero. Y en una banda, pues, mira, pues en una banda es un poco peor que de MCO, pero es mejor que jugando como medio centro. Así que básicamente esto. No hay más. ¿Qué queréis otro método? Tercer método para encontrar la mejor posición del jugador. Te vienes al menú de plantilla, te vas a los planes de desarrollo y te metes en posición. Y aquí empiezas a mirar. Aquí, tú empiezas a echar un vistazo. Que venga, carrilero, no va a cambiar de posición. Vale, vale, no pasa nada. Vamos a ver alguna que tarde poco. 38 semanas. 38 semanas es mucho tiempo. Si un jugador es mejor extremo que delantero centro, el cambio es automático. El cambio es automático. Esto no es un cambio automático. 38 semanas no es un cambio automático. Un cambio automático estamos hablando de máximo, yo diría, 4 semanas. Si te tarda más de 4 semanas en cambiar de posición, probablemente no sea un buen cambio de posición. O a lo mejor es un cambio de posición que requiere de subir rendimiento ofensivo o defensivo. Recordemos, esto lo digo por si alguien no lo sabe. Si quieres cambiar, por ejemplo, rendimiento bajo, vale. Si quiero cambiar a este jugador que es medio centro defensivo a una posición ofensiva, véase como ofensiva los dos carrileros, vale. Los dos carrileros se consideran ofensivos y del centro del campo hacia adelante quitando el medio centro defensivo. Es decir, todas las posiciones del centro del campo hacia adelante menos el medio centro defensivo y los carrileros son posiciones ofensivas. Posiciones en las que necesitas que tu jugador tenga un rendimiento ofensivo medio para poder cambiarlo a esa posición. Detalle importante, porque a lo mejor sí que te tarda un poco más en cambiar de posición. Si es un buen cambio, pero no te lo hace tan rápido porque el rendimiento ofensivo o defensivo es bajo, vale. Si lo cambias a una posición ofensiva, necesitas que el rendimiento ofensivo como mínimo sea medio. Si lo cambias a una posición defensiva, necesitas que el rendimiento defensivo como mínimo sea medio, vale. Con esto he explicado. Necesitas encontrar jugadores que cambien de posición rápido. Vamos a mirarlo con los jugadores de la cantera, que va a ser incluso lo más rápido. Este jugador, medio centro defensivo, 13 semanas, 4 semanas, 2 semanas. ¡Este tío es central! ¡Este tío es central! Tarda 2 semanas en cambiar a central. Es central. Es central, ha aparecido como medio centro defensivo. Bueno, cambia la posición. Le cambia la posición. Fácil, sencillo. Este es medio centro. Por estadísticas, ahí veis lo que tiene, ¿no? Y vamos viendo cambio de posición. 21, 26 semanas, 26, 21, 14. 2 semanas, 2 semanas para media punta. Este tiene media punta. 4 semanas a delantero. Quizá pueda ser delantero. Aquí, mira, aquí hay debate. Aquí hay debate. Puede ser media punta, puede ser delantero, puede ser extremo. Puede ser extremo. Aquí tarda más también porque tiene que subir la pierna mala. ¿Vale? Esto también puede ocurrir a veces. Bueno, es cuestión de ir viendo. Es cuestión de ir viendo. Volvemos a los ejemplos del tote. Aunque yo creo que ahí se va a ver mejor con jugadores ya veteranos y no los de la cantera. Los de la cantera fluctúan mucho. Haré un vídeo, si queréis, de cuál es la mejor posición para los jugadores de la cantera. Si queréis un vídeo así, decídmelo en comentarios. Y probablemente tengamos un vídeo para identificar las mejores posiciones para los de la cantera. Porque los de la cantera fluctúan mucho. Los de la cantera pueden cambiar muchísimo de posición. Puedes tener un delantero que de repente sea central, un central que sea delantero. Cambia mucho el panorama con estos jugadores. Y si queréis un vídeo específico de los jugadores de la cantera, sin que pasa la moto, pues decídmelo en comentarios y lo tendréis las próximas semanas. Jugadores de primer equipo, jugadores de calidad, de verdad. Richarlison, dos semanas a ser de segundo delantero. Richarlison es segundo delantero. Richarlison es segundo delantero. No hay más historia. 25 semanas, 200 semanas. Evidentemente, si tarda 200 semanas, no es un cambio natural. No es un cambio que se haga normal. Vamos a buscar otro jugador. Lucas Moura, extremo derecho. ¿Qué otras posiciones puede ocupar Lucas Moura? Extremo izquierdo, dos semanas. Los jugadores, cuando hablamos de cambiar de una banda a otra, el cambio siempre es de dos semanas. A no ser que tenga muy mala pierna mala. Y en ese caso necesite entrenar un poco la pierna mala para cambiarla a la otra banda. Pero por lo general, un extremo derecho cambia en dos semanas a extremo izquierdo. Un extremo izquierdo, dos semanas a extremo derecho. De medio izquierdo a medio derecho pasa lo mismo. Y de lateral derecho a lateral izquierdo pasa lo mismo. De carrera derecha a carrera izquierdo pasa lo mismo. Los que son jugadores de una banda específica cambian muy rápidamente a la otra. Kulusevsky, por ejemplo, extremo derecho. Nueve semanas medio derecho. Ojo, puede ser un cambio interesante. Seguimos mirando, nueve semanas. Dos semanas a media punta. Aquí ya te tienes que oler que si este tío tarda solo dos semanas en ser media punta, como mínimo es tan bueno de media punta como de extremo. Como mínimo va a ser igual de bueno. Porque solo tarda dos semanas. Dos semanas es un cambio automático prácticamente. ¿Vale? Entonces, cuando encontréis situaciones así de dos semanas, si no os apetece mirar en el campo cuál es la mejor posición, si no os apetece mirar en South FIFA, pues oye, os metéis aquí desde el plan de desarrollo. Que esto, entiendo que sí que le iréis echando un vistazo durante la temporada. Si veis que tarda dos semanas, pues probablemente es porque Kulusevsky es mejor MCO que extremo derecho. Que no, pues oye, como mínimo va a tener la misma media porque tarda solo dos semanas. Más casos, Euminsong. Y ya con esto lo dejamos. 32 semanas para ser MCO. Oye, pues tarda bastante para ser MCO. Dos semanas para ser segundo delantero, dos para extremo derecho, 126 para ser delantero centro. Lo que decía, es mejor MCO que delantero centro. Pero aún así, su mejor posición es el extremo izquierdo. Lo vemos aquí. Tarda 32 semanas en ser MCO. No es mejor MCO que extremo izquierdo. Y tampoco es mejor, aunque hemos visto antes en el campo, que tiene la misma valoración de MCO que de MI, tarda bastante más en ser MI, medio izquierdo, que en ser medio centro ofensivo. Esto es lo que no falla. Esto sí que no falla. Esto no falla. El plan de desarrollo no falla. Si tarda 32 semanas en ser MCO, y 78 en ser MI, es porque es mejor MCO que MI. Ya está. No hay más. Y si tarda 126 a ser delantero, es porque es peor delantero que las otras dos posiciones. Pero lo que está claro, es que ni su posición es la de MCO, ni su posición es la de MI, ni su posición es la delantero centro. Su posición es la de extremo izquierdo, que es el que está ahora. Y en esta posición, la de extremo izquierdo, siempre va a tener la misma valoración como extremo derecho, y casi siempre la misma también como segundo delantero. Y para terminar, como os he dicho al principio del vídeo, os iba a mostrar algunos ejemplos de jugadores top, y alguna joven promesa por ahí, que, bueno, pues que suben de media al cambiar de posición. Empezando por el ejemplo más claro, que es el de 30 de Alexander Arnold. Si os fijáis, como lateral derecho, que es su posición original, tiene un 83 más 3, es decir, un rendimiento real de 86, pero si lo metes en el centro del campo, tiene uno de 88. Si lo metes como medio centro, tiene 88. Es que esto es así. Es así. Es un cambio de posición clarísimo, en el que os va a subir de media. Otro caso, Phil Foden, extremo izquierdo de posición original, tiene 84 de valoración en esa posición, como MCO, tiene 88 de rendimiento real. Un cambio clarísimo. En Didi, que es medio centro defensivo en el Leicester, como central, tiene su mejor valoración. Tenemos a Paliña, que también, como defensa central, es su mejor posición, la defensa central. Rafael Guerreiro, un caso que es muy destacado, porque el de rendimiento real en la lateral izquierda, tiene un 79 más 3, pero es que lo podéis poner de medio centro, o de media punta incluso, y este jugador se sale. Se sale. Es un escándalo. Ya lo hemos probado. Ya lo he probado yo. Musiala, que aparece como medio centro, realmente es media punta. Si lo cambiáis a la media punta, os va a subir de media. Es un cambio muy claro. Griezmann también aparece como delantero centro. Su mejor posición, la de segundo delantero, extremo, o incluso media punta. Pero no delantero centro. Cualquier sitio de ataque, menos el delantero centro. Ahí podéis poner a Griezmann. Enre Can, otro que también, tiene el cambio a defensa central. Desde el medio centro, los otros, en Didi y Paliña, por ejemplo, eran desde el medio centro defensivo. Enre Can desde el medio centro, hasta la defensa central, también es un jugador que va a subir su valoración. Y después por aquí una promesa, que bueno, la he leído por ahí, y he dicho, la vamos a incluir. Es un jugador de Chelsea. Es medio centro. Carni, Chigüe, Chigüe, Meca. 64 de media de medio centro, sube 3 puntos al cambiarlo a la media punta. Y como estos, podemos sacar ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. Yo qué sé, yo tenía por aquí una lista, pero podemos sacar un montón de jugadores. Messi, ya lo hemos visto antes, Tomás Lemar también, Grilis, Dusantadich, Muniain, Eden Hazard, Marco Asensio, Pedro González, Terrier, Marcus Sarsford. Y es que hay un montón, y un montón de jugadores. Y más que podemos encontrar, Joao Félix, Correa, Seriño Dez, Florenzi, Mukiele, Mohamed Aliso, Julián Álvarez, el argentino, Karima Deyemi. Si es que hay un montón, si es que hay un montón. Si es que te puedes poner a buscar, y a buscar, y a buscar, y vas a encontrar un montón de jugadores que se adaptan mejor a otras posiciones que no son las suyas originales. Con esto, chicos, vamos a dejar este vídeo. Espero que haya quedado claro el tema de los cambios de posición. Yo creo que es un tema muy simple. Os he enseñado tres métodos para identificar las mejores posiciones para un jugador. La web de SoFifa que no falla, y luego dentro del juego buscar directamente mover al jugador en el once, en la formación, y ver dónde tiene más valoración. Y otras son los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo es lo más seguro que hay. Eso no falla. Nada más, chicos. Si queréis un vídeo específico sobre los jugadores de la cantera, que eso sí que se pierden un poquito más, hay una calculadora que podemos usar para identificar la mejor posición de un canterano. Si queréis que os enseñe todo eso, déjame en los comentarios, dejad un like, y nos vemos en el próximo vídeo de estos tutoriales enseñando cositas de motocarrera, chicos, ayudándoos a mejorar. Yo, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, intento que seáis mejores jugando, joder, que lo paséis bien, que para eso estamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.